M-E-R-E-A-L-I-A-N Soy el hijo de Albeiro y Ana Alian, Alianaca, Adrián, Danilo Arruedos de filo, más tenaz que el fentanilo Orudo tranquilo como el río Nilo Con sigilo, ya me verás volar del alcatraz Como el fénix más voraz, letal de tal espiritual Ruca en los cielos, en la instrumental Intentando persuadirme y despertar Llevo siglos, siglos, vidas en la cárcel infernal Y otras más allá, fuera de la muralla Federal, que nos engaña, solo calaña Bala, bala, contrafuego, falla, caía Es mi rima y no la apañas De Colombia sin fronteras hasta España Estoy naciendo, estoy creciendo Percibiendo mi realidad, mi dualidad No soy banal, rompo el contrato de este canal Soy el carnal, hijo de mi parcero Guerrero, cuentero del occidental Más etéreo en el estéreo que terrenal Más real Don Juan, que en el Ready Player One No tengo afán para ganar Todo a su tiempo llegará Voy más allá, vas a hallar el más allá Protejo la memoria de mi valle de Aburra Abú por mis abuelos y rap Por mi padre ancestral Y por mi madre ancestral Voy más allá, vas a hallar el más allá Protejo la memoria de mi valle de Aburra Abú por mis abuelos y rap Por mi padre ancestral De regreso a mi raizal, compañero En época de extranjero Solo fui un viejo hechicero Un herrero, relojero, gatillero Tenía mucho dinero Fui ilustre con mi esfero Áspero, próspero, es tontosco Por Dios cero, comencé de cero Fui un obrero, orfebrero Fallecí en alca el febrero Trasegué por la calzada de Maús Pero por Dios mi yo y mi luz Me salí del ataúd Vi mi fuente y aprendí a darle el frente A la muerte y a mi gente Con más alma que con mente De repente hice un pacto Por si a mi palabra falto Que no me importa el asalto No es más el que respira allí debajo Que el que está en las lomas de lo más alto No es más el que vende el cobalto Que el que raspa el asfalto Pero alto Es mucho peor presumir con sobresalto Y perder el alma asumiendo un pacto con el diablo Por eso hablo y entablo muchos mensajes Dice el pasaje Busco un propósito Para que sea más ameno el viaje Busco un propósito Para que sea más ameno el viaje Con el brebaje subí y bajé en el yagé Encarea a Anujeo a Alay hasta Yahvé Jugué con el collar de Buda y Lucifer Ninguno fue solo yo y mi fe Y de frente en la fuente me reencontré Y de frente en la fuente me reencontré Nadie más que él Nadie más que yo Nadie más que yo Nadie más que él Nadie más que él Nadie más que yo Nadie más que yo Nadie más que él Voy más allá Vas a hallar el más allá Protejo la memoria de mi valle de Aburra Abur por mis abuelos Irra por mi padre ancestral Y por mi madre ancestral Voy más allá Vas a hallar el más allá Protejo la memoria de mi valle de Aburra Abur por mis abuelos Irra por mi padre ancestral Y por mi madre ancestral Ajoa, ajoa Ya me verás volar Como el fénix más voraz Desde la alianza récordás TNT in the rack MR Allian Ajá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.